A la presidencia por el Partido Demócrata Cristiano han causado realmente una reacción en el grupo LGBT. Por favor, empecemos escuchando lo que dijo el doctor Chi Hyun-jong y luego estamos con nuestros invitados. Ellos tienen derechos ciudadanos y como cualquier boliviano. Y los aldos ya su ideología no es, su doctrina de ideología no es para propagarla, es un paradigma normal. Además tiene que recibir el tratamiento psiquiátrico, eso proviene del problema de la casa, tiene problemas que se lo arrastra de su día de ayer. Ha tenido un complejo de violencia sexual o violencia de la agresión física en la violencia de la familia, eso debe ser tratado psiquiátricamente. Por lo tanto, necesitaremos ayuda de los pastores de la iglesia, ayuda también médicas y psiquiátricas. ¿Y por qué? Muchos de ellos que una vez que cambió de sexo y resulta que después de cinco años ya está arrepentido y que vuelva a aprender la cosa que no había aplicado. Entonces, ese tipo de problemas sociales que ellos no duran, más que diez años es complejo. Y después de diez años ya está arrepentido y vive deprimido y no sabe qué hacer y vendiendo de patuaje porque intenta buscar su forma de salirse del problema y no llega a aceptar esa realidad. Bueno, vamos a hablar ahora con Luna Humérez, que es activista de la comunidad LGBT y también Jonathan Arancibia, que es del Consejo Ciudadano de Diversidades Sexuales y de Género. ¿Verdad? ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. A ver, Luna, tus impresiones con relación a esas declaraciones. Bueno, primero me siento súper indignada, me siento molesta. No sé cómo expresar este sentimiento que tengo porque en pleno siglo XXI seguimos viendo gente tan retrógrada, gente tan cuadrada, gente tan machista, tan homofóbica, tan transfóbica. Y más siendo de un candidato a la presidencia de nuestro país. Eso todavía es más lamentable, que vaya en contra de leyes que están establecidas en nuestra Constitución Política del Estado, que vaya en contra de la información que nosotros tenemos y de toda la lucha que hemos seguido durante todos estos años, que se vayan al tacho con declaraciones tan estúpidas como lo hace... ¿Quién? ¿Quién? Hasta su nombre creo que no lo sé. Me parece estúpido porque la Constitución Política del Estado en su artículo 14 y parágrafo 2 dice... El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, etcétera, etcétera, etcétera. Está yendo contra nuestras normas de la Constitución Política del Estado. No se puede hacer declaraciones de este tipo. Me parece lamentable y también me parece lamentable que los medios den lugar a esto. Tenemos una ley, la 045, de toda forma de discriminación, que también sanciona a los medios de comunicación que estén promocionando este tipo de acciones racistas, homofóbicas, transfóbicas hacia nuestro sector. Son más de 50 años de lucha, de ganar derechos, de ir avanzando y que un candidato venga de estas declaraciones es demasiado estúpido y burdo. Ahora, bueno, estamos en plena campaña electoral, ¿no? Y estamos ya escuchando a diferentes candidatos sobre sus propuestas y como en el caso del doctor Chi, lo que piensa justamente sobre la comunidad LGBT. Jonathan, ¿ustedes qué van a hacer como Consejo Ciudadano? La verdad es que ya estamos planificando lanzar un pronunciamiento, sin embargo ya el colectivo ha presentado una denuncia y de la misma forma Alberto Moscoso, que es el director ejecutivo de Adesproc Libertad, con sede en la Ciudad de La Paz, también ya está coordinando para tomar acciones legales, ¿no? Porque lo que está cometiendo ese señor, la verdad, es un delito. La homofobia sí tiene una cura, ¿no? Y es la información. Y lo que él está haciendo es hacer incitación al odio y eso está penado con la ley 045. Entonces, la verdad es que a ese señor le falta informarse mucho más. Dudo mucho de que el señor sea erradicado en Bolivia, ya que se nota por el simple hecho de escuchar el acento, ¿no? El señor ha aparecido de la nada, no mucha gente lo conoce, y se nota la desesperación por votos al aferrarse a este discurso. ¿Tú crees que es una plataforma electoral lo que él está empleando? ¿Una bandera, digamos? Totalmente. Para ganar votos. Exacto. Si bien hay mucha población religiosa en Bolivia, y es algo que yo respeto mucho, pues yo también me he criado en una familia bastante religiosa y he salido de un colegio católico. Sin embargo, tengo a mis amigos que creen en un Dios de amor, ¿no? En un Dios que nos ha compartido buenos valores, que nos ha hecho buenas personas, no en un Dios que nos disgrega como sociedad. Que imparte odio a los diferentes. Yo creo que a los hermanos que son religiosos, que son cristianos, que son católicos, les agradezco mucho por creer en este Dios de amor y no irse al otro extremo, ¿no? Ahora, esto que menciona Jonathan, de que este candidato a la presidencia está utilizando esto como bandera para ganar votos, ¿no te preocupa, Luna? Me preocupa porque no solamente es en Bolivia, ¿no? Se ha dado el caso de Brasil, que un candidato como Bolsonaro, que ha entrado a ser presidente de Brasil, ha hecho similares declaraciones, ¿no? Destrozando a la comunidad LGTB, destrozando a las personas que apoyan el aborto en Brasil, destrozando a las mujeres incluso, ¿no? Súper machista. Entonces, yo creo que esta ola de ultraderecha, porque es ultraderecha, que está creciendo en Latinoamérica y el mundo, preocupa. Preocupa porque son avances y avances de derechos humanos de todas las poblaciones que se pueden ir al tacho, por declaraciones y por gente como esta. Esto no te demuestra, Luna, no te demuestra, y a ti también, Jonathan, que hay todavía personas que consideran o piensan igual que el doctor Chi. Claro que sí. Ay, yo he visto comentarios en Facebook, justamente, personas que apoyan, y se los agradezco públicamente, porque quiero decirles que yo estoy totalmente sana, no necesito un psiquiatra, no necesito un psicólogo, y mucho menos necesito terapias psiquiátricas, ¿ya? Estoy súper sana y me siento orgullosa de lo que soy, soy una mujer trans. Y quiero recordarle al candidato de PDC que la OMS, en 1990, ha sacado de su lista de enfermedades mentales la homosexualidad. Y el 2017, la misma Organización Mundial de la Salud, ha sacado también la transexualidad de su lista de enfermedades mentales. ¿Qué podemos ver ahí? Que este candidato lo único que quiere son votos a costa de los derechos de otros, ¿no? Sí, me molesta mucho, las organizaciones LGTB, TLGB de todo el país, estamos en alerta por este candidato. Vamos a presentar, yo creo, vamos a tener una reunión donde vamos a presentar una denuncia conjunta para lograr más fuerza, porque está yendo en contra de nuestra Constitución. Y ahí vamos a poder también ver cuán eficaz es el viceministerio de descolonización que se tiene que encargar de hacer respetar nuestras leyes, ¿no? ¿Para qué tenemos una Constitución Política del Estado? ¿Para qué? ¿De adorno, de papel? Pues estas leyes están para respetarse. Y dentro de estas leyes está la protección, el respeto y el cuidado a estas poblaciones. Es decir, que recién se van a unir, reunir, dir en este caso, hablar con abogados también para que les puedan orientar. Así es, nos vamos a reunir recién todas las organizaciones, porque este es un tema nacional. Es un tema de un candidato que está yendo para ser presidente de todo el país. Las organizaciones LGTB nos vamos a reunir a nivel nacional y vamos a presentar una denuncia ante este tipo, ¿no? Y ahí vamos a ver, como te digo, la eficacia del viceministerio de descolonización que pueda mover los papeles para que de una vez se pueda dar sanciones a este tipo de declaraciones. Porque no se puede dar este tipo de declaraciones. Lo hemos visto con el candidato a la vicepresidencia, Humberto Peinado, y Cárdenas también. Hemos visto que hay mucha gente que en su desesperación de ganar votos, porque se sabe, en el tema electoral, los únicos dos que están arriba son Evo Morales y Carlos Mesa. Entonces, todos los otros de atrás, en su desesperación de ganar votos, pues están destruyendo a las poblaciones LGTB, destruyendo a las mujeres, destruyendo a las personas que van en contra del aborto, y más adelante se puede esperar lo que sea. Estas personas no nos pueden gobernar. A ver, y dime algo, Luna, esta denuncia que ustedes van a presentar en conjunto a nivel nacional ¿va a ser solamente contra un candidato o contra todos aquellos que se han pronunciado en contra de la comunidad LGBT? Primero lo vamos a presentar contra este candidato. Pero sí tenemos que analizar bien si lo vamos a hacer contra todas las personas. Yo creo que sí va a ser así, ¿no? Porque no se puede permitir que todas las personas, en su afán de ganar votos, o en su afán de querer menospreciar a diferentes sectores, estén dando declaraciones tan estúpidas y que van en contra de nuestra Constitución Política del Estado. Está bien, o sea, todas las personas tenemos el derecho y la libre expresión de expresarnos como queramos, pero no podemos ir en contra de los derechos de otras personas. Acá tengo, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo ha sacado un comunicado que conforme al artículo 21 de la Constitución Política del Estado, si bien toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, esta libertad de expresión se limita cuando afecta a los derechos de terceras personas. Esas declaraciones de ese tipo que está yendo para ser candidato a la presidencia nos afectan como personas. Van contra nuestros derechos, van contra nuestros principios, van contra nuestro derecho a la identidad. Los derechos humanos están garantizados en el mundo entero, no solamente en Bolivia. Entonces, tiene el derecho de expresar su libre pensamiento, libre pensamiento, pero sin que afecte a las demás personas. Ahora, Jonathan, ¿tú cómo ves la situación en nuestro país con relación a esto? ¿Hemos logrado, se ha logrado que haya tolerancia con relación a la comunidad LGBT? La verdad, es una sociedad que ha progresado bastante en ese sentido, y no solamente con el tema de diversidades sexuales. Estamos hablando de derechos de mujeres, estamos hablando de derechos de niños, incluso ahora el tema ambiental que está bastante, está en la boca de todos. No podemos dar marcha atrás, no podemos llegar, no podemos regresar a 1400, cuando le hemos dicho ya basta al oscurantismo, que es lo que justamente ese señor quiere retroceder 600 años. Yo creo que la sociedad boliviana debería realmente ser consciente de cuánto hemos avanzado como sociedad y cuán bien esto va a hacer para estas futuras generaciones. No queremos que cada día se sigan suicidando más personas gays por bullying, más mujeres lesbianas sean sometidas a violaciones grupales para corregirlas, o que sean, no sé, no solamente terapias con psiquiatras, sino que son electrocutados, son torturados, son violentados. Y ahí, o sea, justamente hablamos acerca de derechos humanos. Los derechos humanos no se debaten, se exigen. Los derechos humanos que nos han costado tantos años, tantas muertes, tantas luchas, no vamos a ceder ni un centímetro, no vamos a dar ni un paso atrás. Bueno, pero ¿estás consciente de que todavía, y tú también, hay personas que no entienden qué es esto del LGBT? Hay mucha gente que no entiende todavía qué es ser gay, qué es ser lesbiana. ¿Qué es ser? ¿Puedes explicarle, por favor? Es que es tan difícil de explicar por qué esa persona tendría que estar en mis zapatos, tendría que levantarse de mi cama, salir de mi casa, sufrir toda esa mirada de discriminación que sufro al salir de mi casa, que la gente esté murmurando de mí, que la gente me esté insultando, que yo esté recibiendo discriminación, tendría que ponerse en mis zapatos. Es tan difícil ser lo que la población LGTB es para que estemos retrocediendo en materia de derechos humanos, que se han conquistado a través de luchas fuertes. Tú sabes, María Eslené, hace mucho tiempo hacían corretear a las mujeres trans, las asesinaban, a los hombres gays no salían del clóset. O sea, la discriminación era muy fuerte. Hoy en día tenemos la libertad, tenemos leyes que nos protegen y no podemos retroceder. No podemos retroceder y es por eso yo hago un llamado a toda esa gente. Yo también creo en Dios. Hace un momento hablaba Jonathan. Yo creo en Dios, pero creo en ese Dios de amor, en ese Dios que nos une, no en ese Dios que nos desune, no en ese Dios que nos enseña a odiar, que nos enseña a tratarnos mal entre nosotros, a no respetarnos. Yo creo particularmente en Dios. invito a todas esas personas que están viendo el medio también que puedan ponerse nuestros zapatos, que puedan ponerse a pensar, porque no se sabe, mañana ha pasado tu hijo, tu nieto, tu sobrino, puede ser gay, puede ser lesbiana y no vas a querer que les esté pasando lo que nos está pasando a nosotros ahora. Es una realidad, es una realidad que estamos viviendo y como decía Jonathan, no vamos a dar ni un centímetro, un paso atrás. Vamos a seguir luchando por conquistar más derechos, porque aquí no se acaba, aquí no se acaba, es una lucha de toda la vida, es una lucha diaria. Gracias por haber venido, además la constitución lo dice claramente, hay no hay donde discutir. Gracias por venir, lo mismo a ti Jonathan, vamos a estar pendientes de todos los pasos que ustedes tengan para seguir defendiendo sus derechos. Muchas gracias. Que se vea bien.